Cuando abrazamos la posibilidad de estudiar una carrera que resultó bastante curiosa para mis familiares, yo les había dicho que quiero estudiar historias. Historia de historia en Paraguay es prácticamente tomar una decisión gigantesca. Ser historiador o ser filósofo, o ser muchas veces licenciado en la universidad, viviendo de una familia donde prácticamente tu padre, tu abuelo, tu tío, tu hermana, abogados, prácticamente un desafío. Durante todo ese tiempo, un escaso apoyo de mi padre fundamental. Pero mi padre es el responsable de haber abrazado esta profesión. Y les voy a explicar por qué. Ya que cuando hablamos con el señor ministro, y vimos la posibilidad de poder escribir el prólogo de esta obra, yo tenía 8 o 9 años, y mi madre, que es hija de, también un dirigente colorado de la línea histórica, me llevaba al viejo local a la Casa del Pueblo, el famoso tinglado del PRF. Yo tenía 9 años, y me entregaban una carpetita, con unos periodísticos, creo que eran fototopias, esas mil de obras, para entregar a esos dirigentes que en ese momento se encontraban. Y yo recuerdo a un baldino Ramón Lovera, a un sandino Quiloporto, lo recuerdo también a Fernando Vera, el economista que fue presidente de esa conducción febrerista, en aquel entonces, el caballero lático, que a veces presentaba en el Real. Y yo correteaba, y jugaba, y escuchaba justamente esos grandes discursos, escuchaba también esas composiciones míticas de aquella época, participaba, siendo tan pequeño, y esto es lo curioso, porque era una situación muy difícil, de las marchas en silencio, de la civilidad, de una compañera de mi padre, animada de los asesinamentos tiempos, y pude conocer a esos viejos dobles que sostuvieron, la militancia y la lucha contra una tiranía. Y resulta muy curioso, imagínense, yo le había dicho a los compañeros hoy, que por primera vez quizá fuera de esos tiempos que estamos reunidos nuevamente para buscar estas grandes tribunas. Costó mucho investigar sobre, desde la perspectiva histórica y desde la técnica, de la investigación histórica, sencillamente porque nos encontramos con una pequeña sorpresita en los archivos. Uno visitaba el archivo nacional y oqueaba a los periódicos de la época, y nos encontrábamos en páginas enteras de los periódicos de la década del 50, que estaban recortados por el tiempo. Es decir, encontrar información, por ejemplo, sobre lo que fue, o fueron aquellas justas electorales en la década del 50, en el 56 específicamente, en la que este tridente ofensivo compuesto por lo que era Salia Gallegos y Enrique Alguera Pigueredo, prácticamente nos encontrábamos información. Investigando, y qué decir, sobre el exilio, muy poca información, acudimos a un material muy interesante que se llama Contribución a la Dautrina de la Revolución Paraguay, escrita por otros filiados, otro de la filosofía, llamado Pablo Chávez, de quien prácticamente nadie se acuerda. Y fue un brillante intelectual, y nada más y nada menos que también le pongo ser docente en la Universidad de Buenos Aires. Y ese material recogía la producción intelectual del movimiento popular colorado que había surgido después de los sucesos del 59, muchos dicen que este germe de la organización se gestó ya después del 56 el origen del nombre del Pococo. Podemos encontrar el programa mínimo, podemos encontrar también la convocatoria, la concertación nacional. Contribución me pareció muy curioso, ya en el año 56 ellos hablaban de la posibilidad de un acuerdo nacional que se va a gestar en la década de los 80 y cuya organización va a estar llegada con el presidente Juan Guadalino Ramón López. Conversando con el sobrino, con el doctor, una tarde, accedimos a algunas informaciones, algunas vivencias, algunos datos, tratando de encontrar repasos de esos periódicos de la red, de documentos, de breviarios, prácticamente de la historia política y social del Paraguay es una historia que se fue perdiendo. Primero, porque se carece de archivo. En segundo lugar, porque la mayoría de los grandes protagonistas de esos episodios históricos le aparecieron. Y el único historiador que se tomó el tiempo por entrevistarlos horas y horas y por producir materiales en las famosas horas, las conversaciones políticos-militares, etc. ha logrado, hace el año 1988, con menos de 40 años, un prolífico historiador que pudo recuperar la historia política y social del partido. Hoy ya nadie hace historia política y social. Muy pocos. Y Raúl Amaral decía, cuando escribió ese famoso primer tomo de los presidentes del Paraguay, que la historia política del Paraguay sigue siendo virgen y se debe investigar en los archivos, en las hemerotecas, fundamentalmente, transitar a ser el discipulado detrás de estos protagonistas que se van desapareciendo, van muriendo, y nadie se acuerda. Fui parecido a lo que había ocurrido con Víctor Morínio, que fue la dupla de la tradición de Rosales, que no había prácticamente olvidado. Tuvieron que juntar entre los compañeros los fondos para poder comprar el capó. Hoy en la más absoluta pobreza y en el olvido después de haber sido personajes mutilantes de la política. Este material va a ser un repaso general desde el inicio mismo de la conformación del Movimiento Cultural Colorado. Y fundamentalmente, yo me voy a detener en lo que para mí es muy importante, el retorno de 1983, cuando se produce el momento del trío, un triunfo de una fórmula democrática en la Argentina, cuando a un alcalde queríamos dar un punto final a la famosa transición de los militares argentinos en ese país vecino. Se produce el fenómeno, la dictablanda aislada, se denominaba ya en los últimos años a la dictadura, mucha presión en los norteamericanos, entonces, hay un espacio en donde muchos de estos opositores pueden retornar y a partir de aquí se empieza a organizar una lucha, un frente a la dictatoria que finalmente va a desembocar en 1989 la Candelaria. La llegada de Gualdino Ramón Loera al Parlamento, llegó a ser presidente de la Cámara de Senadores, presidente del Congreso Nacional, y reunimos en este material el 85% del diario de sesiones, en donde para mí es fundamental, sobre todo sirve como una lección, sirve como una pedagogía política, poder leer, y lo digo asombrado, el alto nivel de los debates y las instituciones políticas que se generaban al interior del Parlamento. Un cáncer de Alagantero, un carlinco de Romero Pereira, un baldino Ramón Loera, un Erello Fernández Arevalos, un Fernando Vera, y también estaba en ese momento Dominio Sabellino en ese grupo que animaba justamente esas discusiones. Y algo tan interesante porque cuando nosotros a través de la TV del Congreso o a través de los periodos nos enteramos de que tal senador o tal diputado le atrapó de tal cosa, lo que envió la heredión al otro con groserías, sin embargo, cuando leemos en el diario de sesiones de esta época podemos con mucho asombro encontrar, por ejemplo, citas, frases, un leime, un ordeja, cero, cuestiones relacionadas a lo que era justamente ese proceso porque daba poco tiempo para la convocatoria Asamblea Nacional que es lo que motivó finalmente la renuncia que es algo totalmente inédico para la historia política del Paraguay un presidente del Congreso renuncia a su cargo sencillamente fue el presidente de la República o injerencista y quiso en alguna medida forzar la situación para convocar algo que le correspondía al Congreso Nacional convocar a Asamblea. Finalmente, ya posterior a su renuncia después de haber estado prácticamente un año en frente y haber trabajado muchas leyes muy importantes y fundamentales para ese proceso transicional de la República cuando el Ramón Novera se presenta a candidato a presidente de la Junta de Gobierno obteniendo muy pocos votos. Entonces, para muchos anunciadores, para muchos intelectuales, para la opinión pública diríamos la gente asombrada se preocupaba y decía ¿cómo puede ser posible una figura tan vital un representante un exponente tan genuino de la ética política no haya tenido chance de ganar unas elecciones? Se optaban por otros candidatos por otra manera de hacer política por otra forma de hacer política ¿verdad? Pero sin embargo estas figuras fueron una reserva moral ética de nuestro país y lo que quiero traer más de lo que quiero compartir con ustedes algo que me llamó mucho la atención y me parece que está articulado ¿por qué mueren los buenos? ¿por qué lo vean? Y dice así no me refiero al tono de por qué mueren los buenos también morirán los malos lo que pregunto es ¿por qué no verá como modelo para nuestros hijos? ¿no sería mejor proponerles algún político más exitoso? ¿no hay acaso varios en el juego luciendo juegos malabares y torciendo la cintura con particular gracilidad? ¿acaso queremos que nuestros hijos pasen la vida en el exilio y mueran en la oscuridad mientras la dirigencia del país y del partido al cual uno pertenece se entrega a los más aliviosos en oscuras y tenebrosas partes de lo que sea pero son las que sirven para tener éxito en la vida yo quiero que mi hijo triunfe que es bromar posiblemente quien oquina sí sufre de una terrible enfermedad el cansancio de los buenos en ese caso la primera respuesta es que deben ser ellos nuestros hijos quienes elijan cuando tienen la culpa de nuestras frustraciones y fracasos pero el problema sigue siendo el mismo solo pasamos el problema a otra persona con una papa caliente ¿por qué lo era? no es fácil responder a esta pregunta sin embargo la respuesta es sencilla porque lo necesitamos Guantino Ramón lo era un ejemplo de rectitud los pragmáticos para defenderse comparan la madera flexible que se dobla pero se rompe y eso está bien para algunos menesteres no especiales como por ejemplo para fabricar un árbol pero acaso usaremos una madera que se dobla para soportar una cultura pesada se necesita al hombre de madera dura que soporten sin simbrear la carga de nuestra transición y para cosas más simples como la trivial tarea de resistir el casi eterno viento norte en una llanura como la chaqueña no es bueno acaso ser como la palma negra o como el humilde copotero duro pero riquio fuerte pero no quebradizo fibroso con espinas pero con frutas y olorosas flores que llegan de todos modos al acercarse a la navidad necesitamos a Valdigo Ramón Ovea necesitamos todos el hormigón tanto con fráquiles ramas con flores delicadas o pequeños trozos de madera flexible para fabricar los cruzarios los necesitamos a todos pero en estos días lo que más nos hace falta son esos hombres antiguos y fuertes como nuestro cocotero y trozos grandes de madera dura como la de Valdigo Ramón Ovea necesitamos fundar nuestra república democrática tanto en el silencio de constituirla como en el de aportar los suelecimientos sabiamente logrados con la rigidez del cemento y las texiles varillas del multimetal felicitaciones a los políticos exitosos e inteligentes bienvenida su habilidad de minujas pero laboriosas abejas obreras pero no se olviden de los cimientos no se olviden de la gente dura y cerca que está dispuesta a enterrarse y de abajo sostener nuestra construcción no se olviden de este brazo no se olviden de la palma y el cocotero de nuestras planicias no se olviden del bandino Ramón Ovea necesitamos miles como él para creer en la justicia muchas gracias